Se propone cambiar el título del capítulo quinto para mostrar la necesaria interacción entre el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y el Sistema de Información de la Educación Superior. Como resultado del proceso de construcción colectiva proponemos un nuevo artículo, el cual reconoce la existencia de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, cuyo propósito es promover el mejoramiento continuo y la autorregulación de las instituciones de educación superior y los programas académicos. Este sistema está compuesto por el proceso de registro calificado, los trámites institucionales, los sistemas internos de aseguramiento de calidad de las instituciones de educación superior, la función de inspección y vigilancia, el sistema de acreditación en alta calidad y la convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero. Se modifica completamente el artículo 53, otorgándole la facultad al Consejo Nacional de Educación Superior, SESU, de definir las funciones y composición del Consejo Nacional de Acreditación. Además, se garantiza la independencia y autonomía académica del Consejo Nacional de Acreditación y su relación con el Ministerio de Educación Nacional. Se modifica completamente el artículo 56. En este artículo se resalta la importancia del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, el cual debe servir como fuente información para el público en general, así como soporte para los procesos de fomento, autoevaluación y evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior y de los programas académicos. Colombia, potencia de la vida.